Esta es una obra especial, como dijo Jorge, disculpe que le diga por su nombre, y María también. ¿Por qué? Porque está destinada a la actividad física, está destinada al deporte, a la cultura, porque me imagino que como es multiusos, aquí se puedan también realizar las danzas que nuestros niños ensayan, ¿sí o no? Porque el pueblo, todos nosotros necesitamos cultura, necesitamos actividad física, necesitamos deporte, pero hacerlo en lugares seguros. Por eso esta reja, que es una reja invisible, que permite ver exactamente qué está ocurriendo adentro, eso es bien importante, qué está ocurriendo adentro, pero está a la vez muy bien protegido este espacio, para que quienes aquí jueguen, quienes aquí dancen, quienes aquí se reúnan, estén muy protegidos. Nuestros niños, los más pequeñitos que ya están gozando del tobogán, y que van a tener muy pronto los demás juegos, me imagino cómo van a disfrutar cuando estén todos los árboles sembrados que están contemplados en esta obra, y tengamos un lugar bello, un lugar hermoso, un lugar como el que todos nos merecemos para vivir en nuestra comunidad. Yo les agradezco a ustedes por esto, por permitirme compartir con ustedes en el aniversario de su pueblo, en una zona como Villamaría del Triunfo, en la que estamos haciendo mucha obra, Villamaría del Triunfo, aquí estamos invirtiendo 396 mil soles con todo, desde que se hace el estudio, todo son desde los perfiles, ¿no? Ya saben, ustedes tienen que saber cuánto se invierte, 396 mil soles, apunten, porque eso es lo que se invierte, y ustedes tienen la obligación, la obligación de saber cuánto de su dinero se está invirtiendo por parte de la municipalidad, para vigilar que todo vaya bien en la obra, porque el dinero de acá es dinero de los bolsillos de ustedes, de sus impuestos. Se regresa en obras, por eso es que nunca van a encontrar mi nombre en ninguna obra, nunca, porque el dinero es de ustedes.